Música Estamos en el stand de ATE en la Feria del Libro, el tradicional stand de ATE donde pasan muchas cosas, además de vender los libros de red editorial y de la comarca y otras editoriales compañeras, es un espacio donde, bueno, un espacio de encuentro y donde también se presentan libros y problemáticas. Y en este caso estamos con Miguel Benazayá, con Flor Carvajal y mi nombre es Ariel Penici, comentándoles y compartiéndoles parte de un trabajo de investigación en el que está involucrado un colectivo franco-italiano, Malgretut, y un conjunto de compañeras y compañeros de Brasil, Argentina, Uruguay, entre los que está Raúl Civecci, Ana El Finito, Salvador Llavelson, Horacio Crespo, Carla Giribore, etc. Y básicamente estamos planteando un problema que tiene que ver con un cambio de época, una ruptura de la singularidad de lo vivo, de la cultura, de la política, es decir, la singularidad en varios niveles que peligra por condiciones que en el documento, en un documento preliminar que elaboramos, comentamos en distintos niveles y en distintos registros, Miguel habla de la época de la complejidad y, bueno, parece que no solo el término, digamos, trae problemas, sino, bueno, el intentar dar cuenta cómo vérselas con eso que llamamos la complejidad. Entonces, yo directamente quisiera que Miguel comentara eso y otras cosas que quiera para después, Flor, también comentarles un poco el campo de investigación de ella y cómo se engancha eso con el proyecto general. Bueno, en realidad, claro, nuestro trabajo, que es un trabajo entre distintas personas en Brasil, Argentina, Uruguay, Italia, Bélgica y Francia, es un trabajo a partir de una constatación. Nosotros constatamos que realmente hay un cambio de época, como decía Ariel, un cambio de época profundo. O sea que la realidad en la cual estamos viviendo no corresponde más ni al paradigma, ni a la cartografía, ni a los métodos de análisis que hasta ahora teníamos. La profundidad de esto no toca solamente algo que nosotros como sujetos podemos mirar, sino que justamente, al contrario, nos modifica a nosotros como sujetos, nos disuelve como sujetos. Esta disolución, para decirlo así, sin ningún melodramatismo, sería porque la idea cartesiana occidental de que los humanos somos los sujetos y el mundo, la naturaleza, el objeto, eso se acabó. Se acabó y ahora la cuestión es cómo establecemos nuevas relaciones una vez que volvemos adentro del sistema. Nosotros no sabemos, los occidentales no sabemos, no saben pensarse adentro del sistema. Hay otras culturas que siempre se pensaron adentro del sistema, pero son culturas minoritarias y que no corresponden al 75, 80% de habitantes del planeta que viven en ciudades. Pero ese es el desafío. Una vez que uno dice, cambió el contexto, cambiamos nosotros, cambió, la cuestión es cómo se actúa si no se actúa como sujeto, si no se actúa como el que va a dominar y a poseer como quería Descartes. Bueno, el fin de esta visión viril, conquistadora, guerrera, el fin de esto no puede dejarnos desarmados y haciendo la vez de la paz. Esto tiene que encontrar también una manera de actuar una vez que estamos dentro del sistema. Esto es muy complicado porque, en dos palabras, si no somos más el sujeto de la historia, si nosotros cohabitamos, tenemos que reaprender a cohabitar con los otros vectores, animales, climáticos, vegetales, actuar dentro de esta complejidad no se sabe muy bien cómo es. Y a la vez hay urgencia para encontrar maneras de frenar la destrucción, maneras de inventar y de crear nuevas formas de habitar el mundo, ¿no? Sí. Escuchaba lo que decías, Miguel, y algo que me parece fundamental también aportar a la investigación, tiene que ver con, vos lo nombrabas, como este fin de una época o una cuestión viril que aparece ahí, que en términos de la investigación que traigo, llamaríamos patriarcal, ¿no? Como que es este dominio, digamos, sobre los territorios y sobre los cuerpos, al mismo tiempo, con estrategias muchas veces similares, que cuesta dar cuenta de esas estrategias, de esas herramientas, de cómo operan estos niveles de conquista sobre los cuerpos y sobre los territorios. Y esto en un marco donde cuando damos cuenta, por ejemplo, de las luchas tanto las socioambientales como las feministas, y vemos el modo del extractivismo, por ejemplo, de los cuerpos, ya sea a través de una crisis ecológica por el extractivismo de combustibles fósiles específicamente, o el extractivismo de los cuerpos y el no reconocimiento de la importancia de los cuidados materiales, afectivos, sobre todo de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables, es muy interesante pensar ahí, bueno, cuáles son esos dominios de opresión, de extractivismo, de interrupción. En la investigación concretamente aporto el tema de la ciclicidad, la ciclicidad menstrual, ovárica, de los cuerpos generalmente femeninos, y cuáles son las formas a través de los chips, a través de los anticonceptivos, a través de los procesos de hormonización, a partir de los procesos de fertilización asistida, cómo un ritmo y un rito biológico que veníamos atravesando, hoy está médicamente, científicamente interrumpido, a través de todas estas sustancias. Entonces, bueno, cómo recobramos, cuáles son los niveles posibles de autonomía o de gestión, en estas instancias, que nos permiten, por lo menos, como vos decís, no sé si actuar, pero muchas veces no actuar, poder decidir, no intervenir, es un montón y es complejo, ¿no? Por lo menos. Pensaba que hay, entonces, digamos, una necesidad de actuar, fundada en el no actuar, como decimos en el documento, pero no hay un sujeto disponible de la acción. Entonces, ahí aparece la pregunta, digamos, ¿no? De qué es lo que se compone, qué es lo que componemos, que está a la altura de esa necesidad de un actuar en la complejidad sin sujeto, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta, por ejemplo, en el caso mío que vengo trabajando, cómo se interviene sobre los comportamientos, sobre el lenguaje, sobre la cultura, a partir de distintas técnicas de sí, ¿no? De un modo también agregativo, como se da en la tecnociencia, tal como para mí fue muy revelador leerlo a Miguel y conversar con él sobre sus investigaciones, porque yo percibo en el campo de la construcción de subjetividad y de la intervención sobre el comportamiento, algo análogo a estas formas agregativas de la tecnociencia, ¿no? Donde también el comportamiento es desagregado para volverse pasible de un rediseño. La idea de que hay un rediseño posible por donde se reintroduce la voluntad, ¿no? Por un lado, pero al mismo tiempo que se reintroduce la voluntad se vacía de singularidad. Entonces ahí la pregunta sería eso, ¿qué hace singularidad? ¿Qué hace unidad? ¿Qué hace a lo común? ¿No? Claro, efectivamente. Sí, si no hay más sujeto de la historia, ¿cuál es la entidad, cuál es la unidad que actúa? Una unidad que no tiene más un adentro y un afuera, ¿verdad? Como guardando la idea de que sí, cada ser tiene una dimensión individual del yo o del sí y el no sí. Pero eso la meba lo tiene. O sea, es una instancia que existe pero que no es totalizante, ¿verdad? Entonces la cuestión es que hoy en día se está desregularizando todo. Se desregularizan los ciclos de la naturaleza, los ciclos biológicos, los ciclos menstruales, los ciclos... Todo se desregulariza en una idea muy bien neoliberal de la desregularización y vamos para adelante porque no se trata más de existir en el sentido de la complejidad, sino de funcionar. Cada uno de nosotros debe funcionar y evaluamos nuestro funcionamiento con toda pérdida de sentido, ¿verdad? No hay más sentido. Bueno, nosotros no es que querramos con nuestro documento, con nuestro grupo, ni armar un grupo, ni un partido, ni un movimiento. Lo que decimos, hay urgencia de pensar profundamente. Porque justamente la gente está tan mal, tan en la tristeza, que actúan dentro de una urgencia irreflexionada. No tenemos tiempo de pensar. Y nosotros decimos, hace falta acompañar las prácticas con un pensamiento que toma el tiempo de ver lo que está pasando, ¿verdad? Entonces no se trata de incorporar etiquetas, ecofeminismo, ecología, crítica. No se trata de incorporar etiquetas. Se trata de pensar realmente este cambio profundo. Y nosotros no sabemos cómo se puede actuar. Porque efectivamente, si nosotros lo decimos de una manera un poco general, lo que actúa es la situación, es el ecosistema. Entonces la cuestión es cómo dentro del ecosistema, nosotros como un vector entre vectores, podemos actuar. Esto no niega la singularidad del ser humano en su relación con el pensamiento articulado. Pero exige también que veamos el pensamiento articulado como lo que produce todo el ecosistema, no solo el ser humano. Estos temas son temas que no son temas políticos clásicos, pero son temas fundamentales para la época de hoy, ¿verdad? Sí, por eso, si les parece, invitamos a leer el documento que está en la página de rededitorial.com.ar barra contrapoder. Así es. Y no sé, Ariel, si querés presentar el libro de Miguel. Bueno, en realidad, digo, el documento seguramente va a sufrir transformaciones y va a haber cosas nuevas, ¿no? Pero en realidad es un documento que invita, y que invita desde la fraternidad y más que a la crítica literaria, a una disposición a incorporar elementos, ¿no? A sumar herramientas para ampliar un poco el registro de lo que podemos pensar. Y bueno, no, simplemente acabamos de sacar este libro de Miguel Benazaga y Angelique del Rey que anda por ahí en otro stand, que se llama El compromiso en una época oscura y que, bueno, tiene mucho que ver con esto que estamos conversando y justamente si no existe ese sujeto voluntarista de la acción, bueno, ¿a qué le llamaríamos compromiso? Bueno, para eso lean el libro. Gracias. 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 Gracias.